Buenas a todos cubones y bienvenidos a Rajima's Legends, o como se diga Estamos en esta, ¿no? En Dioses del Olimpo 20.000 lums de viaje sumar Estoy pensando, creo que Nos quedaba parte de este Sí, ¿no? ¡Turbo! Sí, porque, es decir, esto, esto, esto Nos queda Wow, hoy terminamos 20.000 lums de viaje sumarrino Ya no nos quedan muchos juegos Y la siguiente serie puede que Mola, ¿eh? Puede que mola un poco ¡Oh, lo cogí! ¡Oh, ya ven! Siempre está echando aceite Siempre Espérate, no me jodas, ¿qué es? ¡Oh, Dios mío! Como odio los niveles de jefe Es puto horrible Pasé fatal con el gigante Estuviera lanzando Zipotes porque no tienen otro nombre Encima ahora estoy acostumbrada Venga Venga ¿Qué mal ha empezado? ¡Turbo! Eh, pero O sea Ahora, venga Te lo bajo Uh, mueve No Bueno, devuelve Venga 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 Se movió ¡El dedo! ¡Dios! ¡El bug! ¡Ay, cómo detestas la isquenica de mierda! ¡Venga! 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 ¡Salta! ¡Aaah! ¡Eh! ¡No! ¡Dios! ¡Dios que derrape en el agua, colega! ¡Venga! ¡Otra vez, Luis! No, porque ahora tengo que pasar lo de los láser Y necesito mínimo una vida ¡Mínimo! Venga Uy, qué No Bueno, venga Venga ¡Aaah! ¡Qué mal me está saliendo! ¡Dude! ¡Venga, revuelve a salta! ¡Venga! Ahora sí, hazlo de los láser Venga, aquí ¡Joder! Es que es Dificilillo, eh Venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Guay! Ya se parió del caño A ver, esto Y ahora ¡Vamos! 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 Que aquí muero ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué joder! He que llegar a 300 No he llegado ni a la mitad ¡Ah! ¡Ust! Así que esta es la grande Es verdad ¡Pues por los pelundrios! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! Ahora superiño En plan ¡Eh! ¡Niqui! Siguiente Creaciones locuelas Ahora Uy, si tocará el enfrentamiento de verdad Segura 20 Segura 20 Puta Dani Nos da los puñetes Ya que estoy me dejo matar No lo puñetes, no lo puñetes Vámonos Vámonos Vale 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 Y voy Y me caigo Ah, depresivo Vivo Pero No sé que ha sido un fallo mío Sin querer Le he dado al cuadrado Con el Vale Vale Tiki 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 Que pedazo y bichu Que pedazo y bichu Que pedazo y bichu Venga ¿Qué 안 würde Así que tiki me 굉장히 Tiki 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 Y el ¿Dónde vas a aparecer, cabrón? ¡Hijo de...! Mala puntería he tenido, voy a transmitirlo ¡Oy! ¡No! ¡Se me había olvidado! ¡Deja de ir a pulsar! ¡Aaah! ¡Titulado! Bueno, no va a aparecer eso ahí, así que me voy a poner por aquí ya ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡Que te follen! ¡Coño! ¡Venga! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Guay! ¡No ve! ¡Esto está hecho puta mierda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Corre! ¡Oh, esto está guapísimo, colega! ¡Wii! ¡Venga! ¡Agárrate! Eh, nice Pero y no Pero agárrate, eh Ceporro Ceporro Y no se agarra, es como Es como, ah, me voy a agarrar Y se suicida ¿Sabe como lo de Homer en la película? Y se queda a pillar Bien Vale, 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 vale Mal calculado por mi parte ¿Ya la segunda parte? No, vale Otra emoja ha hecho Que rabia en serio Es que he perdido tiempo En esa subnormalidad Me da muchísima rapidez Vale, ahora tengo lo siguiente No, 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 no Y no te agarras La tienes delante Y estira la mano Venga 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 Bien Ahora esta sube Que lo mejor es irse A la talad del tomo de dar cuenta Porque primero sube esa, ¿vale? Después esta, después la otra Entonces lo que Venga, ahí ¡Qué roto! ¡We did it! Bien, 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 bien Ya no quedará en el último diminuto, ¿no? ¡Oh! ¡Nerd! Toca a este Nos queda solo un cuadro nomás O sea Bueno, pues Te vamos a los tres Y la acción que te piden Te voy a tocar las partes musicales 20.000 Lums de viaje Sumarino No sé cuál toca Es decir Tuvimos Spider Vibe Tuvimos otra que no me acuerdo La de orquesta Tuvimos Hayo de Tiger Que me encantó Voy a abrir pecha Lo han puesto en varias Y la primera cagada No sé No sé, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué cagada! No ocurrió ninguna Pero siempre me da ¿También tendría que ir pegando a la pared? Pero Hostia ¡Ah! ¡Y voy salto por Monger! No, pues venga, ya me trinto Es dificililla en si Es que me viene a irme para abajo ¿Eh? Ah vale, ya le hemos cagado Ralf ¿Esta de aquí? Venga No, pues aposta, que no se note Básicamente tenes que hacerlo, es decir, o andas Y tenes que andar y saltar Un, que cagajos Y yo en plan Cuando toca salto tenes que saltar Y cuando es plano andas o si no te vas a la Uh, no, en toda la boca La bomba, ¿en serio? ¿En serio? ¿Eh? ¿Puedo no saltar? O salta poco o no salta ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Uh! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¿A lo que me refiero? Si... A ver, si es recta tienes que hacértelo en recta, si no... ¿Eh? Venga, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, venga... ¿Qué me explicaba esto como el orto? ¡Hostia! ¡Muy guay! ¡Nife! ¡Muy nife, en serio! Sigo pensando que hay detalles, está más guay, pero... ¿Como 300? ¿Eran 300? ¿Eran 300? ¿Eran 300? ¿Eran 300? ¡Muy bien! Pues, al aguapatos... Es que esos logros no los veis... Es una putada... Vale, pues con esto hemos terminado 20.000 looms de viaje submarino... Voy a probar si no me ha dejado algún personaje... Los hombros han librado de este mundo, de la pesadilla, realmente te mereces estos 5 billetes de la suerte... ¡Uy! Vamos a oírlos todos ahora... O sea... Si tenemos 5-5, si tenemos 100-100... Vamos... Desbloqueado... Desbloqueado... Vale, pues vamos a abrir... ¡Ocho! ¡Pues osha, niño! ¡Ocho! A ver... A ver era... Looms... Creía que era un monstruo... Venga... Otro... Origins... ¡Uy! Yo voy a tocar... Diminutos... Origins... Diminutos... Minimum diminuto... Venga... Oh, 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 oh... Diminutos... A ver... Looms... Dios... 10.000 looms... Monstruos... O sea... Antes de decirlo... Pero... No sé... Carasonada... Yo creo que me va a tocar otro... Monstruito de estos... Otra criaturita... Pues no... Back to Origins... Y el último va a ser... Un diminuto... Una criatura... Pues nada... Ahora vamos a ver a las criaturas... Que creo que no nos va a tocar ninguna... Ningún rey por así decirlo, ¿no? No... Es el normal... Normal... Ah, mira, pero... Ah, si los completas... Si completas líneas... Te dan... Las copas... Nice... Hostia, no me di cuenta... Ni siquiera que estaban la... Bueno, tenemos ya... 80.000... Dios... Qué pasta... A ver... Esto aquí... Y tenemos al final... 81.000... Quiero mirar también... Mis... Mis cosas no... Leches... Eh... Y la galería de héroes... Porque hemos desbloqueado seguramente... Algunos trajesillas, ¿no? Algunos... Uno... Rey Minuto... Lovebox... Oh... Rey... Rey Messi... Oh, qué guay... Eh... Yo el que quiero... Es... Este... Que es un millón de looms... Que es... Imposible... Bueno... Muchas gracias por apoyarme... Por seguir la serie... Y nos vemos en el siguiente capítulo de la serie... O lo que haga falta... Así que... Muchas gracias y... Adiós...